¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Báile! ¡Oh, oh, oh! Sentir Y es decir que es sentir Con palabras extrañas Y como tú quieres Y como tú quieres Y como tú quieres La vida no hemos Casi Y como tú 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 Sentir Y es decir que es sentir Con la magia que entiendes Nuestro mismo Si estás Solo está acá En tus corazones Conmigo me bastas Si llenas mis ansias En mi corazón Sentir Así No lo cambio Por nada La voz y reservas A mí En un pacto de amor En mi vida 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 Amada, tú me va a descuadar, ser feliz en tus manos que te venga a ver. Bebé, mamí, yo no me esté donde estés, tenés tu fuerza cuando te vas a ver. En el momento en que te vengo a amanezcar, no le demos más vueltas para vivir. Sentir que te vengo a amanezcar, no le demos más vueltas para vivir. Sentir así no lo cambio por nada. En el día que llegaste a mí, sabiaste y sé. En el momento en que te vengo a amanezcar, no le demos más vueltas para vivir. En el momento en que te vengo a amanezcar, no le demos más vueltas para vivir. En el momento en que te vengo a amanezcar, no le demos más vueltas para vivir. En el momento en que te vengo a amanezcar, no le demos más vueltas para vivir. En el momento en que te vengo a amanezcar, no le demos más vueltas para vivir. No le demos más vueltas para vivir.